hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy estaremos hablando de un caso muy fuerte señores chris bryant jugador de los rock y de colorado supuestamente es amenazado de muerte por uno de fanáticos supuestamente él estaremos hablando de eso estaremos hablando de los bravos de atlanta y spencer strider que va a la lista de lesionado de 15 días hasta que se decida ya si será sometido a la cirugía de un millón o no y estaremos hablando de gary cole que hay nuevas actualizaciones sobre su regreso a los yankees de nueva york así que pendiente a estas informaciones como siempre te digo dale like suscríbete y activa la campanita notificaciones y sobre todo déjanos un comentario acerca de lo que vayas a escuchar aquí a continuación dicho esto empezamos con gary cole lanzador de los yankees nueva york que como todos ustedes saben empezó la temporada en la lista de lesionados dice que los yankees recibieron una fantástica actualización sobre su lanzador gary cole según el manager aaron boom el lanzador derecho comenzará a lanzar esta próxima semana mientras se recupera de una inflamación en el codo de lanzar en la lista de lesionados de la mlb aún no hay un cronograma para el regreso de gary cole aunque se ha fijado la meta de volver para el 1 de junio han pasado aproximadamente tres semanas desde que los yankees tuvieron a su lanzador quien logró evitar la cirugía tomillon después de ser diagnosticado con inflamación en el codo sin daño en el ligamento colateral urnar como se llama a esa parte aunque dice por aquí los yankees han tenido un buen inicio de temporada tienen ocho y dos con el de hoy que ganaron gracias a bateo y picheo oportunos la pérdida de gary cole durante los primeros meses sigue siendo un gran obstáculo para la rotación debido a la duración que él daba a sus aperturas o sea él siempre iba 7 8 y a veces hasta 9 y ni lanzado actualmente la rotación está compuesta por nesto cortez jr carlos rodón mike stroman clar smith y louis hill aunque los yankees lograron obtener cinco entradas de sus abridores en seis de sus nueve juegos hasta ahora stroma ha sido el único en lanzar seis entradas completas haciéndolo en ambas de sus aperturas o sea en las dos salidas que marcos stroman ha lanzado ha podido llegar a seis entradas si los yankees no pueden obtener duración de sus abridores eso podría eso pondría más presión sobre el bullpen que ha sido propenso a desgastarse al final de la temporada a pesar de comenzar fuerte esto se ha visto como se dice se ha visto de mala manera por la pérdida de jonathan lo hay siga por el resto de la temporada debido al acto millón el año pasado gary cole lideró la liga americana con 209 entradas lanzadas y una efectividad de 2.63 lo que lo llevó a ganarse el premio salión de la liga americana de todas formas esta actualización confirma que gary cole está en un ritmo óptimo para regresar a los yankees y su objetivo de volver a principios de junio parece bastante realista siempre y cuando no sufra contratiempos en la rehabilitación cuando empiece a retirar juegos artificiales como dicen así que ahí está señores muy buena noticia para los yankees y pasando de una muy buena noticia para los yankees vamos a pasar a una mala noticia para el equipo de atlanta aunque se puede esperar lo peor así que vamos a hablar de spencer strider dice que el domingo o sea hoy los bravos de atlanta colocaron al lanzador derecho spencer strider en la lista de lesionados de 15 días y llamaron al derecho alan winan de triple a whitney el movimiento con su aire es era esperado después de que una resonancia magnética el sábado revelará un esquince de ligamento colateral urnal en su codo derecho no se espera una decisión sobre una posible cirugía tomillón que ponga fin a la temporada antes de que strider hasta que se ha evaluado más a fondo por el doctor y meister de allington texas o sea él tiene el problema como ustedes escucharon ahí un es 15 pero el doctor meister que es quien se encarga de esto tiene que evaluarlo más a fondo y después de esto se tomará una decisión de que tendrá o no que ser sometido a la tomillo strider se que se quejó de molestia en su codo de lanzar cuatro y ni permitiendo cinco carreras siete hits en la victoria de los bravos 6 a 5 sobre arizona este viernes pasado el lanzador derecho lideró las mayores con 20 victorias y 281 ponches la temporada pasada números que postraban a extraer como el favorito al saiyón en la liga nacional aunque se lo ya terminó llevando blake snell winnans que fue el novato que subieron tuvo récord de unidos uno ganado dos perdidos con efectividad de 5.29 en seis aperturas en atlanta la temporada pasada y se esperaba que fuera parte de la rotación de winnay los bravos no han dicho si winnans ocupará temporalmente el lugar de strider en la rotación de los bravos de atlanta así que por ahí está de esta manera la situación en atlanta pero un equipo que sigue ganando está está como quien dice esta serie con arizona lo barrieron señores viniendo de atrás en todos los viernes sábado domingo hoy también creo que el equipo de atlanta venía de atrás y le ganaba el partido y no perdiendo por uno por dos siempre perdiendo de cinco de cuatro de seis y siempre el equipo de atlanta chin a chin venía venía y le quitaba el juego en el día de hoy fue fácil 5 a 2 ganó atlanta que sigue en primero en esa división este de la liga nacional y pasando con la información principal vamos a hablar de chris bryant no sé si ustedes saben me imagino que si lo que sigue en este canal día a día hace dos días atrás hablamos de chris bryant de que chris bryant un jugador que fue mvp que ganó serie mundial de ser un jugador mvp hacer nadie como quien dice en estos momentos ha revelado algo que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta no sé si ustedes se recuerdan lo que pasó con yo y galo en los yankee de nueva york que este de una declaración es de que no podía salir de los edificios en nueva york porque lo habían amenazado de muerte y toda esa cosa pues este jugador revela que ha sido amenazado de muerte y vamos a escuchar esto para ver cómo está esta situación dice por aquí de la siguiente manera el actual primera base de los rock y de colorado chris bryant conocido por haber sido nombrado jugador más valioso y por ser campeón de la serie mundial del 2016 con los cop de chicago confesó recientemente que ha sido víctima de amenazas de eso de muerte durante una entrevista con day a 2 house de fox 31 denver chris bryant admitió que en sus 10 años de carrera en la major league baseball en diversas ocasiones ha recibido amenazas de eso por parte de los fanáticos he pasado aquí están las declaraciones que él da no puedo seguir no puedo seguir señores mencionando la palabra m pues saben porque aquí un poco complicado en youtube pero ya sabemos de qué estamos hablando porque ya lo he mencionado varias veces dice por aquí chris bryant he pasado por todo amenazas de m toda esa clase de locuras que este juego reparte expresó el toletero veterano de 32 años de edad seleccionado a cuatro juegos de estrella de la mlb en una década de experiencia en la major league baseball de el mejor baseball del mundo bryant no quiso revelar si esas amenazas de quitarle la vida se escucha mejor han sido de parte de la fanaticada de los rockies quienes lo han criticado duramente y ha luchado en su propio estadio debido a su terrible inicio de torneo de este año 2024 el jugador más valioso de la liga nacional en el 2016 posee un promedio de bateo de 252 332 de promedio de envasarse 396 de slogging con 16 cuadrangulares y 48 carreras impulsadas en 129 juegos desde que firmó un contrato de 7 años y 182 millones de dólares con los rockies de colorado antes de la temporada 2022 y yo ya es ahí que yo no voy señores no no te puedo decir cómo se sentiría que tú llegues a tu casa en tu propia casa te digan de todo que tú aquello que tú lo otro se siente mal verdad en vez de ello apoyarlo porque todo pelotero se mete en un slum todo pelotero tiene lesiones que después de ella no vuelve al cien por ciento no vuelve a ser el mismo jugador y en vez de apoyarlo lo que ellos lo que lo aguchean le dicen de todo me entiende en su propio estadio si tú me dices a mí que fuera del estadio yo te digo está bien quizás otro otro otra fanaticada pero su propio fanático eso es lo único que yo no voy con los fanáticos porque si usted es fanático de ese equipo usted tiene que apoyarlo en la buena y en la mala y eso de esas amenazas de quitarle la vida eso es complicado muy complicado así que esperamos lo mejor para él que pueda salir de esto para que pueda sobrellevar lo que él está haciendo y nada así es que se vive en la mlb hoy en día y que señor hemos llegado al final me gustaría saber tu opinión dejando tu comentario por ahí debajo como siempre te invito a que te suscribas a este canal actives la campanita notificaciones alumno en live y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en este canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima